Hola, 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 ¿cómo estás? Corazón, 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 bienvenida con tu doctora Honis Creo que no había tenido el placer de verte por acá, ¿verdad? No, ya veo Bien, platicame qué es lo que te sucede Ok, sí, vi que tenías algunas molestias, por aquí lo tengo en la libreta Sí, por lo que veo me toca revisarte la garganta ¿Tienes alguna infección o algo? Sí, también tengo que... ¿Tienes problemas con la vista? Muy bien, no te preocupes, yo estoy para ayudarte Muy bien, si gustas voy a comenzar con tu garganta, ¿te parece? Ok, igual al final te doy una receta y todo para que te vayas muy tranquilo de que ya vas a estar mejor Ok, voy a comenzar Primero que nada, platicame, ¿comiste algo antes de venir? Ok, un helado y al momento de ingerir el helado te dolió la garganta Sí, ya veo, creo que a lo mejor tienes inflamado ¿Me permites? Voy a revisarte tu garganta Vamos a decir A grande, grande, para poder ver, sí Cualquier molestia o algo, házmelo saber Muy bien, voy a apuntar con una lamparita Y A grande, ok, a ver A ver, a... Por acá, por acá Ok, ay, vaya Pero si traes una fuerte infección Dime, ¿no te ha dolido el corazón? Es que la garganta tiene veces cosas que ver con el corazón ¿No te dolió? Ok, vamos a respirar profundo Y soltar Nuevamente Ok, voy a oír tu corazón Ok, respira Respira, respira Otra vez Bueno, al parecer estás bien de tu corazón Un poquito acelerado Pero me imagino que es por los nervios Ok, para tu infección Que no tiene nada que ver con tu corazón Que ya vi Te voy a dar Unas gotitas Abre la boquita Sí, no, no sabe nada En realidad son unas gotitas muy agradables Sí, con sabor a fresa Ok, abre la garganta A ver, abre A ver A ver Te voy a poner esto hasta el centro de la garganta Un, dos, tres Creo que con eso es suficiente Como que para que utilices esto Es para abrir tu garganta Sí, para que pudiera llegar hasta el fondo Y cayeran las gotitas en la infección Ahora dime Tenías problemas también con tu vista, ¿verdad? Ok, yo también tengo problemas Disculpame Ok, a ver Voy a apuntar con un láser a tus ojitos Cualquier molestia también Házmelo saber Necesito que me digas qué letra estoy formando, ¿ok? Comienzo Aquí voy Podrías decirme ¿Qué letra es la que acabo de escribir? La Z Como que la Z No, corazón A ver Nuevamente Otra vez Una, dos, tres Listo ¿Qué letra es la que acabo de escribir? La M No, 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 no Ok Vamos a hacer unos ejercicios Para ayudar a esos bellos ojitos Sí Lo que vamos a hacer es Seguir la luz ¿Estás listo? Sí Esto te va a ayudar con la vista Tal vez está un poquito cansado Ok Sigue la luz conmigo, por favor Aquí voy Una, dos, tres Sigue la luz Por favor Ok Ok Nuevamente Otro ejercicio Ok Estoy un poquito Desviada Creo que Si tienes un poquito mal la vista Voy a utilizar Un spraycito Para tus ojos Esto te va a ayudar A relajarlos Vas a abrir Muy grande Tus ojitos Sí Yo te voy a ayudar Con la ayuda de estas pinzitas Abriré tu ojito Y te echaré Un poquito de spray Aquí voy Una Dos No, no duele Aquí voy El otro Perfecto Ahora sí Cierralos un momentito Cierralos 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 Listo Vamos a hacer nuevamente el ejercicio De la letra Y me dices ¿Qué letra es? Aquí va Una Dos Tres ¿Qué letra es corazón? La N Muy bien Vamos con otro ejercicio ¿Qué letra es la siguiente? ¿Qué letra es la siguiente? A ver, dime La S Ok, vamos progresando Y por último ¿Qué letra es la que sigue? ¿Cuál es? La B Perfecto Qué felicidad Bueno Al parecer Tu vista mejoró De igual forma Te voy a dar Una pastillita Para lo de tu dolor de garganta Sí Estas te las voy a recetar Esta es para el día Y esta para la noche Vas a tomar Cada una Cuando sientas malestar No es necesario que la tomes Si no tienes algún dolor Sí Muy bien corazón Pues bueno Me dio mucho gusto Atenderte Y espero Te ayude bastante Lo que te acabo de recetar Sí Me dio mucho gusto Estar por acá Cuídate Chao, chao Que si vos Optimus Mbappe al Barça ¿Te parece? Me parece que no quedaríamos sin plantilla No sé, sí Yo creo que Ah, hola ¿Cómo le va? Buen día Disculpe Sí, sí Tome asiento Tome asiento usted El próximo paciente Sí, no se preocupe Acá está con un amigo Optimus Prime Porque acá está No sé Hace como una semana Yo lo atendí Pero sigue acá Me parece que No quiere ir a su casa Porque Cosas raras Viste Después como que Lo van a regañar Y todas esas cosas Ok Dígame Dígame ¿Cuál es su nombre? Hora social Ok Sí Sí, sí, sí Yo sé Usted Si un avión Viene A 500 metros Por kilómetro Por hora Pega una vuelta Da la vuelta Y después Da la vuelta Ok Muy bien Entonces está bien Vamos allá al examen Usted me imagino Que viene con la doctora Honeis Ok No se preocupe Acá está con el doctor Max El doctor Max Le va a hacer Los cheques médicos Que resta Vamos a comenzar Con el olfato Mire Yo tengo unas Sustancias Acá Médicas Que son como unos Aromas Así ¿Entiendes? Estos aromas Son aromas Aromáticos Mira Y vos me tenés que decir A mí Que es lo que vos Estás oliendo ¿Me entendés? Sí ¿Qué olías ahí? Agua del mar Exactamente Es una esencia De agua del mar Vamos con el siguiente Esto primero se hace ¿Me entendés? Para que el ambiente O sea La zona de acá Vaya como Contaminándose Con el olor ¿Me entendés? Porque yo Necesito como Medir La distancia De tu naso O sea Veo que vos Como sos argentino Usted es la nariz Mía grande Entonces ¿Ves? Mira Yo mido Y tu nariz Mide Dos codos Mide tu nariz Entonces Me puedes oler Hasta los sentimientos Mío Así que Pone por favor Tu nariz acá Disculpa Te pegué Sentí eso Obviamente Vos tenés que cerrar Los ojos ¿No? No abra mucho La nariz Porque Me vas a sucionar O sea Vos haces Llegas a abrir La nariz Inhala Para adentro Me chupas A mí Y a todos Los pacientes Que están Acá Otra Mío Si Despacito Ok ¿Qué está doliendo ahí? Crema Ordeñe Muy bien Si Pero tenés que decirme Si es la inolora O la que tiene olor No contiene Muy bien Si Está bien Porque no contiene Perfume Es de la que Si Fiuma Ok Bien Acá dígame ¿Qué es lo que está oliendo usted? Bien Una plásticola Excelente Es una plásticola Muy bien Este es un poquito más difícil No sé si lo vas a poder identificar Dígame ¿Qué es lo que sintió ahí? Olor a chivo De murciélago Muy bien Olor a chivo De murciélago Tiene bueno olfato Y por último día Me quedé sobrante Es el que uso Bien Reacciona Muy bien Te espero De qué reacciones este Fútbol fanatic Muy bien Es el de fútbol fanatic Excelente Ahora vamos a pasar Al oído Que si usted me permite Le pegué de vuelta Discúlpeme Se me rompió el interno Pero menos mal que tengo otra No se preocupe Déjeme ver Un poquito acá Ok Vamos a ver Esta parte de tu oído Taca 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 Muy bien Te hago así Para ver Qué sensibilidad Tiene Y si tenés algún daño ¿Me entendés? Provocado por lo mismo Al escuchar un poquito De BTS Si vos no tenés daño Quiere decir Que no escucha BTS Bien Yo te voy a hacer Un par de sonidos Te voy a tapar Los ojos Te voy a robar la plata Pero también te voy a hacer sonido Y vos me decís De qué lado Lo estás escuchando Ok ¿De qué lado lo escuchaste? Del derecho Muy bien Vamos de vuelta Ahora ¿De qué lado lo escuchaste? Del lado izquierdo Ok Ahora Decime ¿De qué lado escuchas esto? ¿Y qué es para vos? Bien Sí Es una espuma de afeitar Excelente Muy bien Vamos ahora de vuelta Ok ¿De qué lado lo escuchaste? Del derecho Muy bien ¿Y qué sería esto? Un cubo de Rubik Excelente 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 Muy bien Muy bien Vamos por último ¿De qué lado lo escuchaste? ¿De qué lado lo escuchaste? Del izquierdo ¿Y qué sería? Un mando de Xbox Excelente Tiene muy buen oído Por lo que veo Pero de todas formas Mira Te voy a recetar Un poquito de Pi de gato Para que te pongas en el oído Unos hisopos Porque tenés Unos buenos Hay cera Yo creo que Yo creo que ya estamos bien Me va a disculpar Sí, no Yo siempre llevo un destornillador Acá en la oreja Porque algunos pacientes Tienen Se les sale La tuerca Por ahí Está en medio Ok Y también te voy a recomendar Para la nariz Porque tenés Muy buen olfato Pero tenés Unos pelos Si tu nariz es larga Los pelos Puedes agarrar Y hacer una tanza Para Corte el pasto Así que te voy a recomendar Maquinita De Una tijerita Para cortarlo Pero en la nariz Pie de gato Lojo Y sopo Esto sería Como 300 mil dólares Que Lo tenés Que transferir Por criptomoneda Así que Bueno Un gusto Como siempre Que haya pasado Por el Doctor Max Y por la doctora Honis Yo la verdad Que estoy más que agradecido Que hayas pasado Por este lugar Venite Cuando vos quieras Por lo general Mi cliente Se va Con la doctora Porque Yo soy Como más negro Pero bueno No importa A mal tiempo Mala cara Así que Espero que Hayas tenido Una buena sesión Nos vemos En la próxima Y espero que Ya saben Como una vez Dijo un mudo Así que Nos vemos En el próximo video Cuídense Bye 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 Gracias.